Ante quejas por parte de algunos usuarios ante el mal tratamiento que se le realiza al agua potable en la ciudad, desde la empresa Censa se explica el proceso de filtración que se le hace al preciado líquido antes del consumo humano. Nosotros estamos totalmente seguros que el agua que nosotros estamos suministrando a la población ocañera es un agua totalmente alta para el consumo humano. Como le digo, esto no lo decimos solamente nosotros, nosotros hacemos un análisis a diario en diferentes puntos de ocaña, como también en las plantas de tratamiento. Independiente de eso, el Instituto Departamental es la única entidad en ocaña que nos puede nosotros decir si el agua es potable o no es potable, si es apta para el consumo humano, si no es apta para el consumo humano, si cumple con la norma la 2115. Todas estas cosas, el único que está autorizado para eso es el Instituto Departamental de Salud. Los análisis que ellos hacen semanalmente, cada semana hay unos puntos de monitoreo en la ciudad, en diferentes puntos donde efectivamente ellos hacen la toma de las muestras, hacen los análisis y ya salen los resultados en el momento que ya ellos tienen los dichos resultados. Entonces, los resultados que ya nos han arrojado nosotros en un agua totalmente alta para el consumo humano. El proceso que se realiza se hace rigurosamente y siempre al pendiente. Hay expertos en el tema que se encargan que el preciado líquido tenga todo lo reglamentado para su tratamiento. Nosotros tenemos dos plantas que son plantas convencionales, con diferentes estructuras, donde la primera de ellas es una captación, que es la que nos conduce el agua directamente hacia adentro de la planta. Luego, tenemos unos deserenadores que es lo que nos retiran prácticamente la mayor cantidad de partículas, que son las más pesadas. El deserenador deposita ahí, se depositan ahí y nosotros luego pasa a un punto que es donde ya las partículas más livianas que están en el agua, simplemente lo que hay que tratar de retirarlas y las retiramos mediante un químico que es el sulfato aluminio. Es lo que nos hace ayudar a que todas esas partículas pequeñas que están en suspensión se reúnan y forman algo que le llaman floc, que es para que ese floc se sedimente y tenemos una estructura que se llama flocuradores, que es lo que nos ayuda a que ese sulfato se pueda revolver o que todas las partículas que estén ahí puedan pegarse y luego tenemos algo que se llama el sedimentador. ¿Qué es lo que pasa con el sedimentador? Todas las partículas que no se alcanzaron a quedar en la parte de flocuración se quedan en la parte de sedimentación, la velocidad del agua es mucho menor ahí para que esa partícula, el floc que está formado, se sedimente y los que no alcancen a quedarse en el sedimentador pasarían algo que es los filtros. De esta manera se garantiza un agua limpia y bien tratada antes de su consumo. Se recomienda a la comunidad hacer limpieza dentro de los tanques de almacenamiento en las viviendas para que el agua no llegue a ensuciarse y así no sea contaminada.